Fíjese que ya se habla de candidaturas presidenciales dentro de la oposición nicaragüense. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, anunció que a más tardar en la segunda semana de febrero, seleccionarán a precandidatos a la presidencia de Nicaragua en ese grupo de oposición, que a su vez competirá con el resto de preseleccionados del resto de grupos que conforman la coalición nacional. Granera, que se negó a dar nombres del posible precandidato o posibles precandidatos, explicó esto y dice que se realizará de manera virtual y en foros con sus integrantes. Pese a que la UNAP ejecuta este proceso de selección de precandidato, afirma que no hay condiciones necesarias para un proceso electoral, porque según ellos, primero es necesaria la unidad plena de la oposición en un solo bloque. Las nominaciones son a través de nuestras organizaciones. Tienen que haber 10 organizaciones que nominan a una persona y esa persona va a entrar en competencia dentro de la unidad nacional con las que nominen otras organizaciones. Es lo más transparente, lo más democrático. Nosotros en la unidad nacional queremos ser coherentes, no vamos a pregonar democracia y no practicarla y además la democracia se hace haciéndose y es en este momento que hay que empezar ya, no estar esperando a salir de la dictadura para eso. Para estar claro, para estar claro, eso es a lo interno del UNAP. Pero en la coalición se habla de que Miguel Mora va a ser candidato del PRD, entonces un candidato por organización en la coalición, ¿cómo es eso? Probablemente cada organización va a querer poner su candidato, yo no sé todavía, ¿verdad? Pero el método que cada organización de la coalición va a usar para elegir a sus candidatos no lo conozco ni tengo por qué. Lo que puedo hablar es del método que vamos a usar en la unidad nacional que es lo más democrático posible en el contexto en que estamos. Hubiéramos querido poder que los candidatos fueran a todos los municipios, que hablaran con la gente como es lo normal en un país libre, pero estamos en dictadura y tenemos que acomodarnos a ese contexto con la mejor disposición de hacer las cosas lo más democráticamente posible. En tanto, el Partido Restauración Democrática, PRD, también ejecuta este proceso de preselección de candidatos a la presidencia, siendo los integrantes en la contienda el presidente del Partido Político, Saturnino Cerrato, el periodista Miguel Mora y el político Fanor Avendaño. Según Cerrato, este precandidato será seleccionado a más tardar a finales de enero. Los procesos que deben ir marchando simultáneamente, así como estamos buscando agrandar la coalición, entrar en contacto con otros sectores de la oposición que no están en la coalición, entonces estamos para formar un bloque más amplio. Al mismo tiempo, estamos con los demás procesos que deben ir marchando simultáneamente, porque no hasta que en mayo, hasta entonces vamos a comenzar a pensar en esas cosas. Tenemos que hacer todos los procesos necesarios que vayan marchando simultáneamente para estar listos en el momento.